El propósito de este video es trabajar nuevamente con el espacio de trabajo de escultura, utilizando para ello la herramienta de simetría. Marcamos crear forma, seleccionamos una caja, un plano de trabajo, punto central, longitud de nuestra caja y aparece por defecto esta forma. Si nuestra caja, que ahora la ven bastante orgánica, le queremos agregar segmentos, están los manipuladores. Entonces tenemos 6, 6 y 4. Aquí vamos a colocar un 6 nuevamente. Para trabajar con simetría, marcamos donde dice simetría, mirror. Hay tres alternativas. Ahí se puede ver que aparece un anillo de color verde en la parte central de nuestra caja. Si yo marco la segunda, pasa lo mismo. Ahí se ve la simetría. O en altura, que aparece lo mismo. En este caso voy a trabajar solamente con una simetría, con la parte central. Voy a cambiar color con la herramienta de color cíclico. Entonces todo lo que yo marque en un lado se va a reflejar automáticamente en el otro. Por ejemplo, en una cara. Ahí está su puesto. Botón derecho, edito la forma. ¿Se fijan? Si yo marco dos caras, edito la forma, pasa eso. Ahora, si yo marco una arista, ahí está su opuesto. Podría mover esta arista y después desplazarla. También ocurre el efecto simetría. Veamos qué pasa con los puntos. Entonces si yo marco un punto ahí. Otro acá. Acá se puede ver que no se están marcando. Voy a editar la forma. Ahí se puede ver. A pesar que no se están marcando. Podemos apreciar que hay un movimiento y hay un cambio. Ok. Entonces, esta herramienta es muy dúctil o muy fácil de trabajar. Ya que permite modificar a nuestro antojo la geometría base que tenemos acá. Por ejemplo, acá. Si yo marco suprimir. Se genera una perforación simétricamente. Ahora, esto después nosotros lo podemos tapar con otra herramienta que les voy a enseñar más adelante. Bueno, eso sería todo. Gracias por su atención. Gracias. Gracias. Gracias.